Gustavo Hernández, ¿cómo te va?, impeñido, gran creador audiovisual, ¿no?, ¿primeras armas ahí en la EQ? En la EQ, arranqué estudiando en la EQ y nada, y ahí a partir de algunos estudios, de algunas materias, empecé con esto del videoclip, porque había una materia que me daba Hugo Díaz, el guitarrista de la Trotsky, que era videoclips, entonces el trabajo final de esa materia era armar un video. Y cuando estabas ahí en la EQ, ¿no? ¿Pensaste una vez que ibas a estar en Canes? No, 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 golazo en la cancha. No pensé nunca hacer una película de la Robert tampoco. La Casa Muda funcionó porque tenía un concepto que estaba bueno, que era miedo real en tiempo real. Es decir, vos ibas a vivir lo mismo que… el espectador iba a vivir lo mismo que está viviendo la protagonista sin elipsis de tiempo. Y eso es interesante porque la tensión en una película, vos a través de la edición siempre la vas regulando. Y acá la tensión se prolongaba, se prolonga, se prolonga, de repente hay algunos picos, vuelve a bajar. Y eso entra, entras en un ritmo que es muy interesante. Y eso es lo que básicamente los americanos, cuando hicieron la remake, compraron. Por lo que conozco de vos, o sea, de tu obra, veo que tenés como una inquietud sobre el tiempo real. Por ejemplo, en el video de Viníos a Plutonia, es un tiempo real tipo a la inversa, ¿no? Te digo que soy recontra fan de ese video y que es el videoclip que a mí más me gusta que se publicó en Uruguay. No, muchas gracias. Bueno, también la canción es increíble, ¿no? Es increíble. Es increíble, muy increíble. Habrá un poco de ese video, que me encanta saber qué pensás vos de ese video. La producción se hizo realmente a mucho pulmón, porque no teníamos presupuesto. Y el arte es increíble, ¿eh? Y el arte es increíble, sí. Me acuerdo, y son una de esas cosas de locura. El lugar era acá en la Ciudad Vieja, donde ahora es un museo, y estaba totalmente destruido. Y a mí me gusta, no sé, si repasan muchos de mis videos, siempre tengo algunos animales. En Uruguay, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, siempre. Tengo algunas... Y dije, quería como un poni, ¿ah? Entonces fuimos al parque Rodó, de los niños, y hablamos que el que alquila los ponis, nos trajo los ponis, y lo quería subir a un segundo piso, por escaleras. Fíjate, era una locura. Entonces empezamos, el poni no quería subir, le pusimos una madera, el poni empezó, y estábamos todos empujando el poni para que suba, el poni empezó a tirar patadas, fue un desastre, y bueno, de lo que queríamos hacer, que lo queríamos meter en un túnel, terminó comiendo de una mesa, y básicamente robamos planos de ese poni. Y entonces, pero eso no estaba realmente en un guión, eso surge también del ensayo y del error. Te voy a invitar a verlo. Dale, buenísimo. Bienvenidos a Plutonia. ¿Hay una casualidad de que el videoclip del hijo de Hernández te guste mucho porque vos sos Hernández? No, no, no. ¿Es tu hijo perdido? No, no, no. ¿Quieres a tuyo ese video, no? No, no, me gusta, primero me gusta la canción, pero también el video tiene una producción que es muy atípica para Uruguay, y te diría para Latinoamérica. Porque hay muchos, hay mucha postproducción que en los videos realmente uruguayos no existe, hay muchas locaciones, hay mucha gente, entonces es un video que la verdad cada vez que lo veo me engancha a verlo y me parece que es muy disfrutable el video. Volviendo a tus raíces, ¿no? Vos sos el hombre plano secuencia en Uruguay. Hame de Zafar un poco. Era el primer video que le hacía La Vela y la canción está increíble de Zafar. Y pasa eso, siempre que era de todos los presupuestos que había manejado, era el más grande, aparte. Claro. Porque La Vela estaba pasando por un buen momento y ese disco en particular estaba muy fuerte, entonces ellos querían tener un video también muy fuerte. Entonces dijimos, vamos a quemar toda esta plata, vamos a poner todo, vamos a meter 100 extras, vamos a hacer un video que quede increíble. Y ahí surge también lo del plano secuencia. Es decir, lo hicimos en el frigorífico del cerro y empezamos a diseñar diferentes personajes, porque también yo consigo el audiovisual, no solo las películas sino todo, que tengan un toque de fantasía. A mí me encanta, me encanta eso, me encanta tener un mundo medio onírico. Así veo yo el cine. Y es algo personal, es un gusto. Tuvimos un día de pre-lighting. El pre-lighting es colocar las luces un día antes para cuando vayamos a grabar el rodaje sea más fluido y no estemos tan apretados de tiempo. Y bueno, hicimos un pre-lighting. Eran tres pisos, era casi una vuelta a manzana entera, era una locura. Y agarramos y se terminó el pre-lighting un día antes. Y cuando al otro día empezamos a retocar las luces, empezamos a hacer como el ensayo general. Y cuando nos queríamos dar cuenta, ya se tenía que hacer de noche y ya había anochecido. Estaba todo pronto y de pronto empezó a llover. Y teníamos todos los faroles afuera porque estaban iluminando diferentes colores. Y empezamos pa, 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 empezó a aplotar todo. Y teníamos, no sé, te digo un número, no sé, de 100 faroles quedaron en la mitad, quedaron 50. Y teníamos a toda la gente dividida en diferentes lugares, mojándose. Era todo un desastre. Y no habíamos tirado realmente ni un plano todavía. Ese fue un momento... Un improviso de momento. No, es que fue un momento medio embromado. Yo me acuerdo que... Me quedé en un cuarto medio mal. Digo, no sé cómo hago para zafar de esto. Para levantar esto. Aparte la banda, ya me había dado toda la plata. Me había gastado toda la plata en la producción. ¿Entendés? Y digo, no sé, mi viejo va a tener que vender el auto para pagar esto. Porque no sé cómo le voy a hacer. Entonces... Yo... Y de repente estaba el asistente de dirección. Y escucho por el handy. Paró de llover. Paró de llover. Y cuando escucho eso... Vamos, 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 vamos. Y se reacomodaron las luces como se pudo. ¿Está? Y empezó... Y empezamos... Yo me acuerdo cuando tiramos la primera... La primera... Que salió todo mal. O sea, todo descoordinado. Pero yo dije... Dije... Por lo menos tengo algo que... Si no lo hago en plan secuencia, lo voy a hacer por corte. Y ya le voy a poder dar algo que... No sé, lo inventaré. Y tuvimos 13 tiradas. Y yo dije... Wow, esta me parece que está muy bien. Y ahí... La toma 13. La 13. Y ahí empezó a llover y no paró más. Voy a agradecerte por haber venido acá. ¿Está? Muchísimas gracias. Y voy a mostrarle a la gente la toma 13. Es el plano secuencia de zafar. Dale. Muchísimas gracias. Adiós.